Acierta Radio presenta la síntesis informativa del 21 de octubre del 2022. Un millón de niños pierden a su madre cada año a causa del cáncer. Un estudio sobre la relación entre el cáncer y la orfandad, una variable que hasta ahora no se había tenido en cuenta, revela que cada año un millón de menores de edad pierden a su madre debido a esta enfermedad, que en ese mismo periodo causa en el mundo la muerte de 4.4 millones de mujeres. Alertan por páginas apócrifas de venta de automóviles La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz señaló que la compra-venta de coches ha sido un tema objetivo de los delincuentes, con incidentes que van desde la ocultación de fallas en el vehículo hasta el robo de dinero, pero ahora llegó al nivel de suplantar la identidad de las armadoras. Alertaron que han detectado páginas apócrifas que aseguran vender automóviles seminuevos a nombre de las empresas sin tener relación con ellas. Investigan muerte de paciente por falta de atención en Issste de Hidalgo La delegación en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dio inicio a una investigación para esclarecer el fallecimiento de un paciente en el Hospital General Columba Rivera Usorio de Pachuca por presunta falta de atención médica. Gobierno federal minimiza problemas de inundación en Dos Bocas Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de Presidencia, minimizó este viernes los problemas por las inundaciones en la refinería de Dos Bocas, lo que contradice lo dicho por la alcaldesa de Paraíso, Tabasco. Explosión de pipa en Aguascalientes deja 300 casas dañadas María Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, informó que 300 casas sufrieron algún tipo de pérdida por la explosión causada por el choque entre una pipa que transportaba combustible y un tren en la capital del estado. Notifican primer caso de gripe aviar H5N1 en México El gobierno de México notificó el primer caso de gripe aviar H5N1, cepa considerada de alta patogenicidad. La Organización Mundial de Sanidad Animal detalló que el caso fue detectado en un ave silvestre de Metepec, Estado de México. Acusa Gutiérrez Müller a Ralph Lauren de plagiar diseños mexicanos La firma de moda Ralph Lauren ofreció disculpas por la venta de prendas con diseños mexicanos después de que Beatriz Gutiérrez Müller acusara plagio. La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador denunció en redes sociales la copia de diseños de Contla, Tlaxcala y Saltillo Coahuila. Acierta Radio presentó la síntesis informativa. Escúchanos el día de mañana con más información. Síguenos en las redes sociales como Acierta Oaxaca. Visita nuestra página web www.acierta.mx 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 www.acierta.mx